Hola amigos de Motomundi TV, si te gusta lo off-road, la aventura y estás buscando por un par de botas multipropósito quédate atento a este review de la bota TCX Track Evo Esta bota Track Evo de la marca italiana TCX presenta las ventajas de una bota enduro y también las ventajas de una bota turismo Ventajas de enduro en el sentido de seguridad, presenta tres broches para ajuste que son mucho más seguros que un simple velcro o un simple cierre además de que no acumulan polvo, presenta refuerzos en punta, refuerzos posteriores en talón, placas reforzadas acá en el área de la espinilla en el tobillo y una placa plástica bastante pronunciada en el área del empeine La canilla va a estar 100% protegida, ya sea de una proyección quizás de alguna piedra que pueda arrojar la misma rueda delantera o ya en una caída proteger de algún golpe directo en esta área del pie y presenta la comodidad de una bota de calce de turismo En materiales presenta en exterior cuero, cuero invertido acá, cuero liso en la parte posterior y también algunas inspecciones de plástico flexible, de tenax en el peine y en el talón también Acá pueden observar que la bota, dice waterproof, presenta una membrana a prueba de agua internamente y también en interior la finalización interna es de mesh El mesh lo que hace acá es poder evacuar la transpiración de mejor manera hacia la parte superior En la parte superior continuamos, presenta esta banda elástica que permite un ajuste mucho más cómodo en la pantorrilla y finaliza en la parte superior con velcro Estos tres ajustes que mencioné yo en primera instancia son muy fáciles de desmontar, pueden observar Los tres ajustes y finaliza con velcro Tú lo puedes ajustar ahí según tu medida Es una bota que se puede utilizar con el pantalón tanto por dentro como por fuera Generalmente en días de lluvia lo aconsejable por lógicas razones es poder utilizar el pantalón por fuera O ahora bien si estás haciendo una etapa de enduro en un día soleado Ideal utilizar el pantalón de enduro por dentro, está diseñado para ello En cuanto a la suela, el material es de goma con un dibujo bastante trail por así llamarlo para obtener el mejor grip ya sea bajándote de la moto y pudiendo caminar quizás en un parque nacional Es una bota bastante liviana, no así como comparar con una bota de enduro por ejemplo lo cual va a ser tu compañera de rutas preferida a la hora de enfrentar quizás una aventura de fin de semana Off-road o quizás un viaje de largo aliento Esta bota Track Evo de la marca italiana TSX la puedes encontrar en toda nuestra red de sucursales Motomundi en tu ciudad en el www.motomundi.cl y consultas a través de nuestras redes sociales Suscríbete a este canal, te veo la ruta